Esta finca que en 1984 era un pastizal y estaba erosionada por el agua y el viento, hoy es un bosque donde crecen árboles y animales. Es una hectárea en Alto Villegas, a 7 kilómetros del centro de San Ramón. El bosque creció por regeneración natural, es decir, la naturaleza fue la verdadera guía. Hemos logrado recuperar bosque, pero también está en el proceso de recuperación del suelo, ya muy avanzado, y también hemos logrado restaurar o hacer que el caudal de los riachuelos aquí cercano se incremente. Este proyecto de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica forma parte de un programa de investigación del bosque premontano, que busca recuperar bosques en esta zona. Representa como un pulmón para la comunidad. Y para nosotros, y más para mí, que soy vecino aquí, las aguas, los pajaritos que llegan ahí, los tantos animales que llegan a esa montaña. Hay un inventario de mamíferos y otro de aves, como chachalacas, pavas, águilas, huacos, gavilanes, codornices, lechuzas, palomas, colibríes y golondríes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!